El barber me dio un consejo, el barber me dio un consejo bien serio Que no le de amor y mira lo que ya pasó Ya no me quiere como antes, no Y que dolor, que sufrir, que maldito error Que uno le da calor a la jala y se va con otro Que moviliza, pasa esa foto Está bien buena, lo sé por su caminar Todavía pienso que puede pasar Me hago daño con eso ya Dejando en ganchito azul, me dejen visto ya Yo pienso a veces escribo este tema Si le duele mucho, bueno, no me importa Escribo lo real, para existir Para sobrevivir en su ser, claro que sí Ella es muy rica, piensa en su vida real Tiene lo suyo, pero voy a contar mi situación Pa' que vea lo que yo siento yo Y cada momento cuando escribo una canción Las letras van y vienen, el flow que tengo Pasa bien esto, pasa el vacío que yo siento Porque el pasaporte que yo tengo Lo dejo tan vigente con su pez y sufrimiento Que ahora tengo El barber me cuenta que ya yo no llore Manda un chat y se con esa con ilusiones Y yo contando que ella me quería Qué dolor, qué excepción Mira ese horror, mira esa desolación Pensando en lo que ella me hizo Convertí esta canción tan genial Pa' que sea tan viral, pa' que sea explosiva Pa' que entre en tu neurona cada día Recuerda cuando un hombre quiera de verdad Va directamente en la cautiva Con letras sensuales de verdad Para ser cierto, pero puede ser original Paro y me dio un consejo serio Que no hablara de ella en este verso Pero le hice que supiera cuánto la quiero Cuánto la veo, cuánto yo la siento Cuando ya la tengo Me llegó un chat y entro en el estudio Escribiendo palabreos bien seguro Te dejo llevar de su sensualidad De su manera de pensar Y le voy a decir Que ese error no lo cometí Fuiste tú Que ahora no me contesta No sé qué pasó Me deja en visto, mi amor Sé que eres bueno, teito Pero tú Quiero hacerte la difícil No está bien Este papi te entiende Como debe de ser Saque una letra pa' que me entiendas Pa' que tú sientas lo que siento De verde canela De la buena sensualidad Yo te voy a tocarte De en original Y haré que tu cuerpo se estremeca Con estos versos Que hace estremece el universo completo El barber me dijo un consejo Que no creyera en amores tan ciegos Simplemente eso es cierto Dominando una letra con bujos sentimientos Lo que siento se lo lleva el viento Aprendí de mis errores y lo siento Siento que cogí mal y lo comprendo Tengo una chica que me llama Eso es cierto Pero es muy difícil de entenderla Porque lo que uno siente No se lo lleva el viento Queda el vacío en mi interior Por eso que yo hago esta rica canción Hago una rica canción Pa' tu paladar mi nena Pa' que no me olvides con tus comentarios Porque sé que tú me quieres demasiado Pero hago esta letra pa' que entiendas El barber me dio un consejo Que no creyera en amores ciegos Ni todavía pienso en eso Que dolor, que sufrimiento Hago una letra bien rica Pa' que entre a tu paladar mamacita Pa' que puedas degustar y te fascinar Una letra que sí te domina Cabelinho